Vamos a ver, no puedo estar más de acuerdo que la tarea de esta autoridad es proteger el ejercicio periodístico, desde luego, y la libertad de expresión, desde luego. En eso no tenemos diferencias. Pero tratar de mirar hacia otro lado, cuando un editorial aparece 13 veces el mismo día, cada hora, en una estación de radio, tratando de señalar que eso no tiene una condición propagandística, que es un ejercicio exclusivo de libertad de expresión, francamente, me parece que es no conocer ni reconocer, justamente en detrimento de los trabajadores y los periodistas en radio, en televisión, y también en medios impresos, desde luego, la obligación que se les impone, en muchas ocasiones, de establecer una determinada posición en el espacio público. Pero, vayamos al fondo, aquí no estamos ante una preocupación asociada solamente al hecho de que se exprese una opinión, una opinión que dice, la estabilidad, se han consolidado en los últimos años. En fin, continúa. Muy bien, muy respetable opinión y defendible en el sentido que cada quien la quiera establecer. Nada más que se repite 13 veces en 12 horas, cada hora, en cápsulas de dos minutos, en una estación de radio. Lo que se sanciona no es la opinión, lo que se sanciona es el ejercicio como propaganda de una opinión que, desde luego, debe ser, por supuesto, defendida en el ejercicio que cada quien quiera expresarlo. Pero desconocer este tipo de conductas en la radio, argumentando defensa del ejercicio periodístico y después argumentando libertad de expresión, es simplemente no reconocer las múltiples formas que atacan el ejercicio periodístico, que atacan la libertad de expresión, y que están justamente en el centro de las preocupaciones que esta autoridad y otras autoridades han tenido, pero que también los propios comunicadores han puesto de manifiesto en muchísimos espacios, en muchísimas instancias, en torno al uso de sus propias opiniones. Hasta aquí mi posicionamiento, presidente. Gracias, consejero. Está abierta la segunda ronda.